¡Muy buenas, mutantes inhumanas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vídeo de rumoracos, porque muchas noticias no ha habido, ninguna, pero sí que mucho rumor, por lo tanto, digo, ¿a qué hago un vídeo de noticias? Venga, vamos a hacer un vídeo de rumores, porque realmente es lo que ha salido en las últimas horas, ¿no? Y además quiero extenderme un poquito, quiero extenderme un poquito hablando un poco de algunos que han salido, ¿no? Que me llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, uno de ellos, y ahora iremos con el comienzo del vídeo, ¿no? Pero uno de ellos es que Marvel Studios quiere que Peter Parker se enfrente, y Sony también, que se enfrenten al Duende Verde y al Doctor Octopus, ¿vale? Pero en otra versión, digamos, con otros actores y tal, la versión del UCM, ¿no? Yo quiero recordar que No Way Home, Norman Osborn, comentó que buscó su edificio y tal, y buscó su... Y no existe Norman Osborn en el UCM, ¿no? Creo recordar que lo dicen. Por lo tanto, a ver, si es después de Secret Wars, que en Secret Wars, pues ocurre lo que ocurra, y digamos que empezamos en un universo nuevo y tal, y se puede, pues, volver a utilizar personajes con otros actores y todo el rollo, vale, pero no me cuadra esto para verlo ya, ¿no? Pero es que además el rumor comenta que antes de eso veremos de nuevo al Doctor Octopus de Alfred Molina y al Green Goblin de William Dafoe, dices, bueno, hostia, serán Secret Wars, pero demasiado, ¿no? Demasiados enfrentamientos de este Spiderman con estos personajes y que luego aparecen nuevos, ¿no? Me parece un poco raro, pero bueno, lo dicho, hay un montón de cosas, así que empezamos. Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Street Marvel. Bueno, pues empezamos con eso, ¿no? Que me parece bastante chichoso el tema de hablar del Duende Verde y Doctor Octopus siendo otros actores y tal. Creo que, a ver, tiene lógica, tiene lógica que en el universo de Spiderman estén todos los personajes, ¿no? De hecho, la serie de animación de Spiderman tiene pinta de que es un What If del 616, y aparece Norman Osborn, ¿no? De hecho, ese Norman Osborn me da la sensación de que es negro, no sé, al menos en el dibujo parece que es negro, y de hecho se hablaba de que Giancarlo Esposito iba a ponerle voz y que él interpretaría al Norman Osborn del universo cinematográfico Marvel, ¿no? No sé, él ha comentado que aparecerá en una película y tendrá serie propia, así que no me cuadra, yo creo que me cuadraría si fuese al revés, ¿no? Si fuese que ha visto, o sea, que va a salir en una serie, en Spiderman, ¿no? Y que luego aparecerá en una película, pero no al revés, o sea, aparecerá en una película de dentro de poco y luego tendrá o aparecerá en una serie, ¿no? Desconozco quién será el personaje de Giancarlo Esposito, pero os molaría a vosotros, a mí la verdad que como Norman Osborn me molaría bastante, ¿no? Es otro rollo, totalmente diferente, pero bueno, también te digo que no lo acabo de ver siendo un Duende Verde... A ver, Giancarlo Esposito está muy bien para ser un personaje que mueva hilos, ¿no? Un Norman Osborn más director de Hammer, siendo Iron Patriot, algo así, bueno, te lo puedo comprar más que el Duende Verde, ¿no? O sea, poniéndose un traje y moviéndose tanto y tal, es que, claro, William Dafoe lo ha hecho muy muy bien, o sea, realmente si William Dafoe hubiese tenido un traje mucho más comiquero, ¿no? Creo que hubiese sido muy complicado que alguien se ponga a través del traje del Duende Verde. Le salva que el traje no moló tanto, ¿no? Y que nos molaría ver un Duende Verde más similar al cómic, ¿no? Con esa máscara y tal, como ya estuvo a punto de ser en las películas de Toby. De hecho, se hizo una prótesis incluso y daba la sensación de que hubiese molado un montón. No sé por qué al final decidieron robotizar un poco el traje, ¿no? Así que no lo acabo de ver. Pero claro, luego se une un rumor que dicen que Bryan Cranston, The Breaking Bad, ¿no? Super conocido, pues está también hablando con Marvel Studios. Por lo tanto, son dos actores que están ahí muy bien. También el protagonista de Lincoln, ¿se llama? No me acuerdo ahora, es que no lo tengo apuntado. Pero también hay rumores de que dicen que el protagonista de Walking Dead, ¿no? También están en conversaciones con Marvel Studios. O sea, hay muchos actores que la gente tenía muchas ganas de ver, ¿no? Y en el UCM que están ahora negociando para ello. Claro, Bryan sí que me lo veo más como un Norman Osborn más comiquero, pero claro, también es eso, ¿no? Creo que deberían de buscar un perfil de actor algo más joven, algo que realmente pues pueda tener movimiento, digamos, ¿no? Con el traje y todo eso. Ya sé que el CGI puede hacer muchas cosas, pero creo realmente que Willian Dafoe... ¿Qué edad tenía Willian Dafoe cuando hizo Spider-Man 1? Claro, estoy mirando, ¿vale? Y tiene... Claro, es que Willian Dafoe cuando empezó tenía 46 años y tienen pues 66, 68 años estos actores. No me acaba de encajar tanto, ¿no? Creo que es eso. O sea, también depende de lo que quieres hacer con estos personajes, pero Charles, Magneto, el Duende Verde, ¿no? Creo que son actores, deberían de pillar actores que tuviesen eso, 40 y muchos para poder estar con ellos mucho tiempo, pero es que claro, tener 70 años casi ya, esta gente. No la acabo de ver yo haciendo el Duende por ahí, ¿no? Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. ¿Qué actor os gustaría para interpretar al Duende Verde y qué actor os gustaría para interpretar al nuevo Doctor Octopus del UCM? Se hablaba de Mark Hamill, también se hablaba... Creo que lo haría muy, muy guay Javier Bardem, creo que le podría dar un rollo muy guay al Doctor Octopus. Pero no tengo tan claro quién podría ser un buen Duende Verde. Volviendo al tema de Brian Carston, comentan que claro, siempre ha sonado para ser Mr. Siniestro, ¿no? Ah, claro, Mr. Siniestro, tío, ¿cómo lo van a hacer en el UCM, ¿no? Porque supongo que tocarán también un poquito el tema CGI y tal, ¿no? Porque claro, si Brian o Espósito, lo mismo, ¿no? Estamos en las mismas, se convierten en Siniestro, no son, digamos... O sea, el Siniestro al final lo habéis visto en la serie de X-Men 97, ¿no? Es un personaje poderoso, no solamente por el hecho de que él tiene poderes así como muy tops, sino que encima el tío está amazado. Claro, no sé muy bien lo que quieren hacer. Sí que es verdad que, como vimos también en la serie, ¿no? El verdadero Mr. Siniestro no es así de fuerte. Eso podrían hacerlo con CGI. Es decir, lo vemos así en plan súper viejo y asqueroso, ¿sabes? Que no digo que Brian y Espósito sean así, ¿eh? Pero que puede molar también el hecho, ¿no? De que con CGI luego pues hagan algo un poquito más... Bueno, igual que Thanos, ¿no? Con Josh Rowling. Cambiamos de personajes, pero no de villanía, ¿vale? Villanos, 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 villanos. Han pasado muchas cosas con el tema de los villanos a las últimas horas, con el tema de los rumores, ¿no? Ahora se habla de que Marvel Studios en la Comic Con va a mostrarnos el nuevo actor, ¿vale? Para interpretar a Kang, pero que además, que además, lo que es el consejo de Kang, ¿no? Ahora va a ser interpretado por muchos actores. Yo creo que está bien. O sea, no sé si es verdad, pero me hizo gracia cuando lo vi, ¿no? En plan, mira, ¿sabes qué? No sale más a cuenta contratar a un montón de peña. Que se ponga aire extra y tal, ¿sabes? Y algún actor así graciosillo que veamos y que pueda, yo que sé, ¿no? Incluso ver cameos, rollo como han hecho con Krasinski, ¿no? En el tema de Red Richards, pues que veamos un consejo de Kang, ¿no? Y que veamos pues incluso actores que hemos dicho que nos gustaría ver, ¿no? Allá de ser Washington o algo así. Pero bueno, que me hace gracia en el sentido de que no quieren poner los huevos en la misma cesta, ¿no? Parece ser que les ha salido mal con el actor que contrataron. Y ahora pues, si hay variantes, digamos, ¿no? Serían diferentes actores. De hecho, se habla de eso, de que los tres, digamos, las tres variantes famosas que vimos al final de Quantum Mania, ¿no? Pues serían interpretados por tres actores diferentes. Apuntad la fecha, primavera de 2025. Esto es el año que viene y ya empezaría, digamos, el rodaje de Thor 5. Ahora mismo se encuentra Marvel Studios buscando director y el favorito, según los rumores, es el director de Furiosa, ¿vale? Que ya ha comentado que le encantaría volver a trabajar con Chris Hensworth y tal, ¿no? Ostras, me sorprende bastante que ya el año que viene tengamos Thor 5. Eso querría decir que tendríamos Thor 5 a lo mejor antes de Secret Wars, por ejemplo. Si a mí me preguntáis, ¿no? Yo tengo hype porque, de verdad, o sea, considero que el hecho de que Chris Hensworth se haya dado cuenta, de que se pasaron y tal, estamos más cerca ahora de ver al Thor de Infinity War en varios proyectos. O sea, un Thor más molón, más que lo mole todo y que tendrá su chistecito y tal, porque lo tendrá, supongo. O sea, en Infinity War ya tiene alguna coña. Pero claro, se puede compaginar tener alguna coña con ser un personaje súper épico, ¿no? Y bueno, pues la verdad, en ese sentido, voy a tener más hype por Thor 5 que por Ragnarok y por... Bueno, por Ragnarok tuve mucho hype, porque me gustó mucho lo que viene en los tráilers, luego me decepcionó. Y Thor Love and Thunder es lo que digo siempre. Como ya vi Thor, me pasó lo mismo que con Venom. Venom 1 me pareció una mierda, Venom 2 no me pareció una mierda porque ya sabía lo que iba, pues lo mismo. O sea, yo iba en plan, bueno, pues me voy a encontrar cachondeo. Y el cachondeo que vi dentro de lo que había en la película me gustó y sobre todo no acabaron de manchar muy a saco el cómic, mi cómic favorito de Thor, que es el Canecero de Dioses. Por lo tanto, en ese sentido, ¿no? Salí contento, sí, es verdad, salí contento. Más contento que con Ragnarok. ¿Quiere decir qué es lo que yo quiero ver? No, yo quiero ver un Thor más épico, más estilo Infinity War sobre todo, con un tono, no, es que claro, ¿sabes qué pasa con Thor? Que en Thor 1 y Thor 2 el tono se ha intentado hacer más serio y no ha funcionado, a la gente no le gustó. Lo que le gustó fue el Thor Ragnarok que fue como una locura. Y claro, el estudio dijo, pues venga, más locura todavía. Y no, ¿sabes? Hay que hacer un equilibrio. Y creo que el equilibrio perfecto de Thor, y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es el Thor de Infinity War. Y el hecho de que Marvel Studios haya puesto a Loki tan en un sitio tan top y tan poderoso y en un sitio tan exclusivo, estoy convencido de que van a querer hacer algo con Thor. Porque no puede ser que Loki esté ahí de puta madre y Thor esté haciendo huevos fritos en una nave en Cuenca Galaxy. Se ha filtrado una cosa que creo, esto sí que creo que es noticia más que rumor, pero como no se ha confirmado del todo, no sé. ¿Qué opináis vosotros de esto? Lo que estáis viendo ahora mismo, este traje del Capitán América de Falcon, ¿no? De Sam Wilson. Ya te digo, no me parece feo, es decir, lo que es el traje, ¿no? Si tiene las alas y tiene un casco así y tal, guay. Pero ya te digo, y sigo repitiendo lo mismo, me parece mucho más Falcon el traje de la película, que estamos viendo, ¿no? Al menos lo que se ha filtrado, que no el traje del Capitán América de la serie. Me parece que el traje del Capitán América de la serie es más Capitán América, es más Falcon, en el sentido... Es más Capitán América Sam Wilson, porque es que es así en el cómic y mola un montón. Y ahora es como que lo han falconizado el traje del Capitán América, ¿no? Y si le pones encima un casco que tiene como un pico, las alas... Ostras, no es el Capitán América, es Falcon América, ¿no? No sé si pensáis lo mismo que yo, ¿vale? Que me mola el traje y tal, que a lo mejor puede estar guay, que a lo mejor dura un segundo también, porque esto tiene pinta de que a lo mejor puede durar, nada, un varoncemo, que es lo que digo yo, ¿no? Un momentito, me pongo la máscara, pim, 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 pongo dos tiros, me lo quito y a vender Funkos. The Blonde Phantom, este peculiar personaje, ¿no? Que la verdad, pues es bastante desconocido, de la antigua Marvel de Timely Comics, que parece ser, va a ser una serie producida por Scarlett Johansson, y todo apunta a que no estaría dentro del 616, sino que sería otra cosa. Parece ser que, bueno, se habló hace unos días de que Taylor Swift era la favorita del estudio para interpretar al personaje, y me extraña mucho que no sea del 616 teniendo esta expectativa con este personaje, ¿vale? Pero bueno, Taylor Swift, ¿vale? Que no la veo, la verdad, haciendo un personaje de James Bond femenina, ¿no? Pero también a Sidney Sweeney. Sidney Sweeney no sería Black Cat si no sería este personaje. Ostras, sería un bajón. O sea, no te digo que no lo veiese y tal, y seguramente que estaría muy guay, pero tío, es que Sidney Sweeney es Black Cat, es que es perfecta. Es que es perfecta, y luego encima es perfecta para Black Cat. O sea, es que, no sé, está hecha perfecta del cómic, es como Henry Cavill y Superman, y ella, o sea, está tan claro, y estamos todos los fans tan convencidos de que sería la hostia, ¿no? Que la verdad, pues eso, ha salido en las últimas horas, ¿no? Este rumor de que Sidney Sweeney realmente es la que está pujando para ser ese personaje, y bueno, veríamos, veríamos. Y acabamos con Blade, y es que parece ser el estudio está convencida de que el presupuesto de la película de Blade debe estar entre los 50 a los 70 millones, ¿vale? Y me parece bien. O sea, realmente creo que Marvel Studios debe empezar a trabajar el tema de reducir gastos, pero que no se note, claro, luego si se nota, pues es una mierda. Pero es que hay películas que se han gastado poco y han hecho 300 millones de taquilla, y oye, contento el estudio, ¿no? Yo creo que una película de vampiros, que sobre todo va a haber mucho maquillaje en ese sentido, no sé cuánto costó Blade, ¿sabes? Blade las... voy a mirarlo. Estoy mirando y entre 40 y 65 millones. Estamos hablando de otra época, son los 2000, ¿no? Han pasado un montón de años, pero vamos, que 70, 80 millones por una película de Blade, creo que se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? ¿Se necesita CGI? Sí, va a haber CGI, seguramente, pero bueno. De hecho, yo creo que con Agatha ha sido, creo que es el presupuesto más bajo de las últimas producciones de Marvel Studios, que apenas ha habido CGI, cuentan los actores, que ha habido mucha prótesis y mucho efecto práctico, ¿no? Y claro, tiene un punto de terror, no sé si a lo mejor todo lo que es el tema de terror y tal, pues van a intentar invertir menos, ¿no? Y tal, porque a lo mejor, pues oye, puede salir bien. Claro, por ejemplo, Werewolf by Night, también se gastaron muy poco, ¿sabes? Así que, es que creo que es el futuro, o sea, es que tiene que ser así. Tienes que reducir los gastos, no puede ser que te gastes 200, 300 millones en una película. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que tú estabas en plan de que todo lo que tocabas se hacía oro, vale, porque sabías que ibas a hacer mil, y decías, bueno, va, venga, aquí somos los mejores pagando, ¿no? Pero claro, cuando ves que la taquilla, por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis, os habéis dado cuenta de que ahora sí se está hablando un poco de la taquilla, ¿no? De los problemas de la taquilla, pero cuando estaba Marvel y hacía mala taquilla, la gente, ¡ah! Mala taquilla de Marvel, mala taquilla de Marvel. Marvel hace un montón de tiempo que no está en la taquilla, desde diciembre del año pasado, y la taquilla se está comiendo una mierda. Nadie va al cine, muy poca gente va al cine, ¿vale? O sea, no es un problema de Marvel, es un problema del cine, es un problema de la gente. Entre la gente que no consume cine, porque TikTok y bla, bla, entre la gente que quiere esperar para el streaming y tal, o sea, a ver si Marvel no va a ser tan mala, a ver si Marvel va a ser la que realmente hace que la gente vaya al cine, a ver qué pasa con Deadpool and Wolverine. Tanto a criticar Marvel, tanto a criticar la taquilla y reírse de la taquilla de Marvel. Es que Marvel son efectos especiales, que por cierto, el otro día, Josh Lucas dijo que, lógicamente, Marvel Studios hace cine, ¿vale? Digo yo que este señor sabrá algo, sabrá algo. En fin, muy bien, antes de ser humanas, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, bye, bye.